¿En qué está puesta nuestra esperanza o en dónde estamos buscando nuestra libertad? Hay una historia que yo te quiero contar a grandes rasgos que está en Marcos 15. Y te voy a leer el verso 7 en este momento. Y mira que en ese entonces dice la Biblia que había un hombre llamado Barrabás que estaba en la cárcel junto con otros que habían cometido un asesinato en una rebelión. No solo había asesinado, sino que se había revelado. Imagínense, un rebelde. Mira lo que dice el versículo 11 del capítulo 15 de Marcos. Dice, pero los jefes de los sacerdotes alborotaron a la gente para que pidieran que les dejara libre a Barrabás. Date cuenta de esto. Los mismos sacerdotes influyeron en el pueblo, en la gente, para que pudieran dejar libre a este asesino. Yo te pregunto, ¿este asesino merecía ser libre? Yo pienso que no. Dice el versículo 15. Entonces Pilato, como quería quedar bien con la gente, dejó libre a Barrabás. Y después de mandar que azotaran a Jesús, los entregó para que lo crucificaran. Ojo con esto. Aquí vemos la parte política. Date cuenta. Encontramos a un ladrón, un asesino. Luego tenemos a los religiosos, ¿no? Y tenemos al pueblo. Y después tenemos a los políticos. A veces estamos buscando nuestra esperanza en el pueblo, ¿no? El pueblo tiene la razón, el pueblo, ¿no? Pero sabes que el pueblo puede ser influenciado. Nosotros como pueblo podemos ser influenciados con facilidad. Y sabes que los religiosos también muchas veces están haciendo cosas solamente a su favor. Lo que ellos quieren, lo que ellos esperan. Y los políticos, hasta la Biblia lo dice, quieren quedar bien con todos. Entonces vienen y pues hacen como lo hizo Pilato y someten a democracia, ¿no? Y dicen, hey pueblo, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Y el pueblo dice, pues crucifiquen a Jesús. Y pues como Pilato quería quedar bien con el pueblo, entonces vienen, toman a Jesús, le dan unos azotes y después lo entrega para que lo crucifiquen. Si tu libertad está o si tu confianza está puesta en el pueblo, déjame decirte que el pueblo te va a fallar, tus amigos te van a fallar. Y no hablo de confianza en el sentido de hablar esas cosas de intimidad. Hablo de confianza en el sentido de que pones tu esperanza. De que pensás que ellos van a solucionar tus problemas. De que pensás que ellos van a hacer algo por vos. De que pensás que ellos te van a sacar de ese lugar de donde estás. Y probablemente Dios los use, pero a veces el problema es que no vemos a estas personas como un instrumento de Dios. Sino los vemos como nuestro Dios, como nuestros salvadores cuando ellos no lo son. A veces lo ponemos en la política. Y a veces por eso salimos a protestar. Porque a veces hemos puesto nuestra esperanza en la política, en la democracia o en cualquier sistema, ¿no? En el que nos encontremos. Y a veces lo ponemos en los pastores, en los religiosos. Pensamos que ellos pueden venir, salvarnos, sacarnos de donde están cuando ellos no son nuestros salvadores. Cuando ellos no son nuestros libertadores. ¿Sabes qué? Al final solo Jesús es quien nos da libertad. ¿Sabes qué? Tú y yo somos como Barrabás. Que no merecíamos ser libres. Que merecíamos recibir esos azotes. Y en eso consiste la gracia. No solo consiste en recibir aquello que no merecíamos. Sino en no recibir aquello que merecíamos. Barrabás merecía ser crucificado. Porque eso era equivalente a la pena de muerte. Merecía ser azotado. Pero él no recibió esos azotes. Él no fue crucificado. No recibió lo que él merecía. Eso es parte de la gracia de Dios. Tú y yo no recibimos lo que merecemos. No recibimos. ¿Por qué? Porque Jesús recibió todas esas cosas en lugar de nosotros. Jesús recibió esos azotes. Jesús fue crucificado por nosotros. Solo Jesús nos da libertad. Al final a nosotros. Y eso consiste en la gracia. Recibir algo que no merecemos. Solo Jesús nos da esa libertad. No los políticos. No la religión. No la democracia. El pueblo. O cualquier sistema social. Solo Jesús. Pon tu esperanza en Jesús. Busca la libertad 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 en Jesús.